Esta aquí hoy Lino Martillo para el mundo Y por cuantos golpes va Lino Martillo ahí con sus rubinos con sus todos Señor y Señor hermano, nadie se lo cuenta, se lo que sea Para el mundo Y por cuantos golpes va Lino Martillo ahí con sus rubinos con sus todos Señor y Señor hermano, nadie se lo cuenta Y recuerde, recuerde como siempre le digo Que tenemos hoy en premio una prueba de cerveza Porque solamente es el peso, ven En premio es el peso Con una uña sobre theory, patiando, de masiquito Y ahora sí lo puedo, aunque está haciendo ¡Fuera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Ulémosa y se sube Ayudita. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Un fuerte aplauso de la Matillo! ¡Fuerza única! ¡Fuerza única! ¡Fuerza única! ¡Y se puede saber dónde está la chica! ¡La Rifa! ¡Dónde está esa chica! Hay gente por acá, por favor, alímbete. Me siento orgulloso porque puedo transmitirle mensaje a las personas. Donde quiera que me ven por la calle, me paran, me hacen darme unos mandarriazos, fotos conmigo. En esta vida nunca tendremos una segunda oportunidad para causar la primera impresión. Pero sí tenemos una segunda oportunidad para cambiar nuestra vida y hacer de nuestro mundo un mundo mejor. No a la violencia, no a las drogas, no a la traición. Si nos queremos como hermanos, este mundo será mejor. Un minuto, un minuto.